Hay que respetar los procesos. Para nosotros el domingo hubo una conducta ciudadana impecable de concurrir pacíficamente a expresar su voluntad en las urnas a través del voto. La ciudadanía común y en general cumplió con sus obligaciones y esperamos de los actores políticos y los tomadores de decisión que también con igual responsabilidad y seriedad hagan su tarea. No podemos, antes de que se termine de evaluar las actas, empezar a hacer reclamos informales. Los reclamos se tienen que hacer en la instancia que corresponde y que se procesen como corresponde esos reclamos y se corrijan. Y si hubo fraude o hubo gente que cometió dolor y que se ha identificado y sancionado, pero no se puede pretender insistir en reclamos que no se presentan formalmente donde corresponden. Y pedir que se pare el conteo de actas nos parece que es frenar un proceso que venía normal y si hay reclamos que se hagan donde corresponde y que se pelee voto a voto, acta a acta, mesa a mesa, pero en la instancia donde corresponde. Y respetemos esa, tomemos como ejemplo esa conducta ciudadana donde pacíficamente se trabajó y bueno, que se continúe haciendo la tarea que se concluya y después que se tomen las decisiones que tienen que tomar. Y no podemos apostar a la violencia como herramienta para solucionar diferencias políticas o reclamos que tenemos. Porque si no vamos a ir a la ley del más fuerte, para eso están los mecanismos institucionales, están las leyes y están las instancias donde hay que hacer los reclamos de manera sistemática y como corresponde. Si después no son atendidos o no son procesados como corresponde, hay otra forma de trabajar, pero no usar la violencia como mecanismo para pretender derimir una contienda electoral donde todo transcurrió pacíficamente. Y genera un malestar que creemos que se puede canalizar los reclamos por la distancia que corresponde, dejando de trabajar y dejando de hacer su trabajo a la gente que está en eso. Están participando todos los actores. Le pedimos seriedad y responsabilidad a cada uno de ellos y que se hagan las cosas como corresponde. ¿Por qué echar a perder el proceso si comenzó bien? ¿Por qué vamos a echar a perder el proceso por el camino? Si hay reclamos, ahí están los mecanismos y están las instancias.